La noche de hoy tengo el gusto de presentarles el plan de negocios Atomi junto con una persona maravillosa, mi líder, socia y ejemplo en este maravilloso camino, mi madre Natalia Muñoz y mi persona, son las encargadas de presentarles la revolución del mercadeo en red sobre plataforma. Antes de comenzar y entrar en materia, Atomi se fundamenta en cuatro principios, cuatro pilares que para nosotros es fundamental que los debemos marcados en nuestros corazones, esos son apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe y servir con humildad, pilares que cada uno de nosotros tenemos que aplicar en nuestro día a día. Ahora, ¿qué es Atomi? Atomi es una empresa surcoreana fundada en el año 2009 que distribuye productos de uso a diario, lo que significa que son productos que sí o sí por necesidad humana tú y yo tenemos que consumir todos los días. En ya 22 regiones a nivel mundial aproximadamente, bajo un sistema de mercadeo en red sobre plataforma, Atomi ha tenido un crecimiento exponencial desde el año en que se fundó, es decir, desde el año 2009 y el año pasado en plena pandemia, año 2020, tuvo ventas anuales por 1.73 millones de dólares. Y ese mismo año tenía más de 15 millones de miembros activos en todo el mundo. Ahora, Atomi es una empresa enorme que tiene respaldos también supremamente grandes, respaldos que cada uno de nosotros brindan confianza y seguridad para con la empresa con la que estamos trabajando. El primero es Kaeri y el segundo es Colmar B&H. Kaeri, que es el Instituto de Energía Atómica en Corea del Sur, hagamos de cuenta, es el homólogo de la NASA, pero en Corea del Sur. Ese instituto se encarga de toda la investigación y desarrollo tecnológico. Y Colmar B&H es una empresa también surcoreana que tiene parte gubernamental y parte privada y es una de las más grandes en este país, se encarga en tecnología de producción. Entonces, ¿cómo empieza Atomi? Los productos que distribuye Atomi son investigados inicialmente en Kaeri, ojo, recordemos que es el homólogo de la NASA, y producidos en masa en Colmar B&H. Ya cuando tenemos el producto final, este producto es distribuido bajo la marca Atomi en su tienda virtual, para que cada uno de nosotros, tú y yo, podamos gozar de esos maravillosos productos. Lo mejor de lo mejor. Y es precisamente con esto que surge la estrategia MASTISH. MASTISH es el acrónimo en inglés que significa MASH, público en general, y TISH, prestigio. Esto corresponde al lema o a la filosofía de producto de Atomi, calidad absoluta o un precio absoluto, y es precisamente el secreto de nuestro éxito. Entonces, aquí vas a encontrar únicamente lo mejor de lo mejor, la más alta calidad a nivel mundial, y dentro de ese mercado de productos premium, de los productos con más alta calidad en todo el mundo, el precio más bajo que se te puede ofrecer en el mercado. Lo que quiere decir que tenemos un precio absoluto. Ahora, ¿qué clase de productos? Como te venía diciendo, son productos de consumo masivo, que se reparten en total en cinco líneas. Salud, hogar, belleza, alimentos y cuidado personal. Tenemos un ejemplo de ellos, perteneciente a nuestra línea de salud, el GEMOGIN. GEMOGIN es un suplemento alimenticio que tiene propiedades anticancerígenas, potencia la actividad hematopoyética de la médula ósea en cristiana, para que me entiendas, directamente en tu médula ósea va a ayudar a la sobreproducción de sangre nueva. ¿Para qué? Para elevar las defensas a nivel de todo tu organismo. Por lo tanto, también protege el organismo contra el daño oxidativo, constituye una fuente real de energía. Este producto puede ser consumido a partir de los seis años de edad y combate diversas enfermedades, como el cáncer, ya lo mencionaba anteriormente, la diabetes, la tiroides, el SIDA y muchas otras más. Lo que significa que si hay alguna persona que tiene alguna condición especial, aquí tienes un producto que te va a brindar calidad de vida. Y adicionalmente, cuenta con seis patentes a nivel mundial. No solamente en Corea del Sur, también en Europa, en distintos países de Asia y Estados Unidos. Nuestro segundo producto, Propolis, un producto ya de consumo masivo. ¿Quién no se cepilla la boca? ¿Quién se le lava los dientes? Todos, mínimo tres veces al día, tenemos que hacer este proceso por tema de higiene, de sanidad bucal. Propolis es nuestra crema dental, que elimina y previene la acumulación de salio, y para el dental, lo mínimo que puedes esperar de este producto, es eso. Adicionalmente, previene la gingivitis, elimina el mal aliento, gracias a un componente que tiene el té verde, en este producto que se llama catequina, ingrediente importante del té verde, que confiere un efecto antioxidante y antibiótico. Y gracias al extracto de propóleo, por el cual lleva el nombre, la crema dental Propolis, posee efectos antiinflamatorios y antibacterianos. Ahora, las personas que se encuentran esta noche escuchando por primera vez esta presentación, ¿por qué comenzar con Atomy? Resulta que Atomy, parte de los beneficios, los pocos beneficios que te acabo de mencionar anteriormente, que realmente son muy pocos para todo lo que te vas a encontrar en esta gran compañía, Atomy rompe absolutamente todos los candados del mercadeo en red tradicional. Eso se debe a que la membresía aquí es totalmente gratis. No manejamos cuota mensual o anual. Tenemos la oportunidad de adquirir lo mejor de lo mejor, es decir, productos premium a nivel mundial. Sin cargos adicionales por compras en línea, no te van a cobrar tu sitio web, no te van a cobrar capacitaciones, absolutamente nada. O sea, las compras mensuales son, aquí no existen compras mensuales obligatorias y las capacitaciones y acompañamiento del equipo es totalmente gratuito, lo que significa que aquí vas a comprar en el momento en que tú desees o necesites y también obviamente dependiendo de tu poder adquisitivo. Adicionalmente nos encontramos, ya como le decía al principio, en aproximadamente 22 CDs a nivel mundial con más de 50 países aperturados. Esto se debe a que esta gran compañía realizó una hazaña, para mí es una hazaña, el C-2021 con la apertura de Reino Unido. A través de la plataforma de Reino Unido, que es una de nuestras sedes a nivel mundial, se aperturaron más de 30 países en Europa. ¿Qué compañía hace esto? Más de 30 países se aperturaron en un solo día. Entonces, para que te hagas una referencia de la compañía a la cual tú le vas a decir sí. ¿Eso qué significa, damas y caballeros? Somos pioneros mundiales. Estamos en una compañía que lleva aproximadamente 12 años en el mercado. Una compañía global que en el tema del comercio global es relativamente nueva. Es una empresa bebé. Lo que significa que tenemos todo el mercado pulpito para nosotros. Pulpito para poder sacar la mejor ganancia y riqueza posible. Ahora ya entrando en materia, en el sistema binario, el sistema que nosotros manejamos aquí en Atomi, le voy a dejar el paso y la sala a mi querida madre y líder en esta gran bendición, Natalia Muñoz. Hola madre, buenas noches. Te cedo la sala. Hola hija. Bueno, muchísimas gracias por esa explicación tan bonita. Realmente Atomi es una compañía maravillosa y si todavía no estás convencido o convencida de empezar en esta compañía con todo lo que Aleja nos acaba de contar, ya te voy a hablar de dinero, de cuánto vamos a empezar a ganar y que realmente Atomi es un sistema muy, 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 muy sencillo. Bueno, nosotros estamos a través, nuestra red se va a empezar a formar a través de un sistema, como lo decía Aleja, un sistema binario. ¿Qué quiere decir eso de binario? Binario es que vas a tener dos equipos, un equipo a la izquierda y un equipo a la derecha. Ok, tú vas a estar encabezando tu organización. La idea es que ustedes ingresen y empiecen a probar los productos. Obviamente esto aplica solamente para los países que están aperturados, ¿no? Para Colombia, para México, para Estados Unidos, para el Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ingresamos y empezamos a probar los productos, porque ¿cómo vas a recomendar algo si tú ni siquiera lo has probado? O sea, tú no puedes recomendar una crema dental y decir que es deliciosa, que tiene un sabor rico, que no te pica, que te blanquea los dientes, pues si ni siquiera las has usado una vez, o sea, no es coherente, ¿no? La idea es que nosotros empecemos a probar los productos. Atomi, tú ingresas aquí totalmente gratis, no tienes que comprar ningún paquete de inicio, ninguna, no tienes que comprar ninguna membresía, nada de esto. Tú tienes tu membresía totalmente gratis, como nos explicaba anteriormente Aleja, pero por lo menos prueba los productos para saber si son buenos, ¿no? Es lo mínimo que debemos hacer. O sea, como anteriormente les había contado a mi hija, en Atomi vamos a tener en nuestra tienda consumos de producto masivo, que son productos masivos, productos que por necesidad humana tú y yo consumimos todos los santos días de la vida, ¿sí? Yo me imagino que las 15 personas que estamos hoy aquí en sala, yo siempre lo digo, mínimo nos lavamos los dientes, o sea, como mínimo cada uno en la casa tiene crema dental, ¿sí o no? Entonces la idea es que no compres la crema dental en el supermercado o en la tienda de la esquina, sino todos esos productos que son de uso diario, de cuidado personal, de limpieza personal y de tu casa, pues los compres en la tienda de Atomi. Entonces vas a probarlos y una vez tú confirmes que son los mejores del mundo, porque cuando hablamos de calidad absoluta, es que no hay ningún producto en el mundo que se le compara a los productos de Atomi, así de sencillo, son los mejores productos del mundo, no nos da miedo, no nos da pena, no nos da cuscuz decir que son los mejores productos del mundo, pero pruébalo en tu cuero, como decimos acá que realmente son los mejores productos del mundo, una vez tú los pruebes tú vas a empezar a recomendarlo, porque eso se va a dar muy naturalmente. Cada vez que nosotros probamos algo nuevo que nos encanta, lo recomendamos, ¿cierto? Eso es lo mismo que vas a hacer aquí. Entonces, vas a empezar a recomendar y vas a atraer personas a tu lado izquierdo y a tu lado derecho, colocándolos uno debajo de otro. Este binario tiene dos propiedades que son maravillosas. La primera es ilimitado. Aquí, por eso es que Atomi, o sea, una de los puntos claves por los cuales Atomi no es multinivel, es porque a nosotros no nos van a pagar por niveles. Ok, aquí no existe eso. Aquí desde la primera persona hasta la última, si tú la trajiste, si no la trajiste, no importa. Todas las personas que estén de ti hacia abajo, de Aleja hacia abajo, de Natalia hacia abajo, todas, todas, ese consumo me va a contar. Es ilimitado. Si tienes mil niveles, dos mil, tres mil, un millón, niveles ilimitados, todo eso te va a contar, querido amigo. Entonces, es algo maravilloso. Ahora, ¿es mundial? Lo viste ahorita, estamos en más de 22 regiones a nivel mundial, más de 50 países. Tenemos un proceso de preapertura en más de 20 países a nivel mundial. Tú puedes hacer, si dices, sí, ya voy al negocio, puedes tener socios a nivel mundial sin ninguna condición, sin tener un puntaje especial, sin hacer el, sin comprar un código, nada. O sea, ya, ya en ese momento, tú tienes un negocio de talla mundial. ¿Eso qué quiere decir? Amigos, un negocio millonario. Un negocio millonario. Continuamos. Ahora, Atomi, ¿cómo va a medir nuestro esfuerzo? O sea, a través de qué medida Atomi, valga la redundancia, me va a medir a mí para poderme pagar las comisiones, ¿sí? Así como dice mi hija, en cristiano, para que me entiendan. A través de algo que se llama puntos de valores, se va a hacer la medida que Atomi nos va a tener en cuenta para empezar a comisionar. Cada producto, cuando tú entras a la tienda de Atomi, en cada producto vas a ver dos valores. El primero va a ser el puntaje. Aquí hay tres ejemplos. Cada uno de estos tres productos, ustedes se dan cuenta que tienen abajo un puntaje diferente, ¿ok? Y otro valor, otro número que va a ser el precio. Que no tiene ninguna relación, oíganme bien, ninguna relación con el puntaje. El puntaje lo asigna directamente Casa Matiz. Y es casi el mismo en todos los países. O sea, por ejemplo, Lemoji tiene 54.600 puntos aquí y en cualquier país. Lo mismo en el FED, lo mismo en el ABSOL, porque recuerda que tu negocio es mundial. Había que unificar puntaje y míralo justo a este negocio. O sea, en todo el mundo el puntaje de los productos es igual. Pero el precio sí puede variar. ¿Y por qué? Porque es que la moneda de mi país no es la misma que México o que en Estados Unidos. Aquí se pagan unos impuestos diferentes que en México y que en Estados Unidos y que en los otros países. Así que el precio puede cambiar. No tiene relación, ninguna relación. El puntaje al precio. ¿Listo? Es importante que eso quede súper claro. Ahora, ¿cómo? ¿Cuáles son las condiciones para que tú y yo comisionemos? Debemos cumplir con dos. Con dos condiciones básicas, que es un puntaje de valor personal y un puntaje de valor grupal. El puntaje personal hace referencia a ese puntaje que va quedando a través de las compras que tú estás haciendo para tu casa. O sea, compraste la crema dental, compraste los cepillos de dientes. Entonces, cada vez que tú compras, ¿sí? Te va a dar un puntaje y ese puntaje va a ser el personal. Entonces, ¿cuáles son las características de ese puntaje personal? La primera, por favor, ¿me pasas, hija? La primera es que no genera comisión por sí solos. O sea, obviamente, si tú vas a empezar a comprar en Atomy, una de las grandes, de los grandes beneficios es que vas a tener un descuento. Vamos a tener precio de distribuidor y vas a tener los mejores productos del mundo, pero por sí solos no te va a generar comisión. La segunda se acumula en todas las compras y la tercera no se elimina nunca y esto es algo maravilloso. Cada vez que tú compras, escúchenme bien, es como si tú tuvieras una carterita, una bolsita donde tú vas depositando ahí los puntos y se van acumulando y se va haciendo más gordito, más gordito, más gordito. Y nunca se va a eliminar, son eternos. Ahora, el puntaje grupal, ¿a qué hacen referencia? El puntaje grupal es el acumulado de todos los puntos que van a ir haciendo los miembros de tu organización. Así de sencillo. Este puntaje sí es el que genera tu comisión. Se acumula en todos los niveles. Recuerda lo que te dije hace un momento, el binario es limitado. Si tú tienes por allá una persona en el nivel mil y esa persona compró y ni siquiera la trajiste tú, la trajo una persona, pero la tienes ahí debajo tuyo, este puntaje te va a contar. Y no se elimina hasta que se genera comisión. Y esto es algo muy justo porque nosotros nunca vamos a perder ese puntaje. O sea, no vamos, la compañía no te va, no te va a sancionar porque sencillamente en un periodo determinado no cumpliste con el número de puntos para comisionar. Hasta que tú no generes el número de puntos que la compañía te exige para comisionar, ese puntaje grupal no se enceda. ¿Qué compañía tan justa? Seguimos. Atomy, en Atomy tenemos dos formas sencillas y básicas de generar comisión, ¿ok? Una comisión general, esa comisión general es el verdadero residual, o sea, aquí en Atomy tú vas a generar un residual real, real, real. ¿Cómo vamos a comisionar aquí en Atomy? Lo primero que debes hacer es que te dije, probar los productos. Vas a hacer una compra para tu casa, o sea, no es que yo te diga, no es que mira, tú tienes que comprar. Tal producto, tal producto y tú, pero yo cuándo voy a utilizar esos productos, o sea, me voy a engalletar con esos productos. No, vas a comprar los productos que hoy en día estás necesitando. Una compra que te genere 10.000 puntos, dos cajas de cepillos de dientes o un set completo de cuidado bucal o bueno, no sé. Realmente es una compra mínima que te va a dar 10.000 puntos y cuando tu equipo derecho y tu equipo izquierdo generen 300.000 puntos en cada uno, tú vas a generar 20 dólares. Ahora esos 20 dólares no son poquito, porque cada vez que tus equipos generen 300 y 300, vas a generar 20 dólares. Si son todos los días, sencillo, todos los días la compañía te va a pagar 20 dólares. Seguimos. Cuando tu puntaje personal crece a 300.000 puntos de valor, porque recuerden que ese puntaje va a ir creciendo, no hay un tiempo. La compañía no te va a dar un tiempo límite para que tú acumules ese puntaje. Sencillamente llegas ahí en el tiempo que nos llevemos. Cuando eso sucede, pero tus organizaciones hacen lo mismo, ya ese bono diario va a ser de 60 dólares. Seguimos. Cuando nosotros tenemos un puntaje de 700.000 puntos de valor y tus organizaciones van a ir creciendo, porque es que no vas a ser tú solito o tú solita recomendando los productos. Porque recuerda que uno cuando es consumidor de lo que sea empieza a recomendar y muy probablemente las personas que están debajo tuyo van a atraer más personas, porque les gustaron los productos y entonces van a empezar a recomendar. Y va a llegar el momento en que diariamente vamos a generar 700.000 puntos de valor a cada lado, ya esa comisión. Recuerda que puede ser diaria cada vez que esto ocurre de 120 dólares. Cuando llegamos a un puntaje personal de 1.500.000, pasamos al siguiente nivel. ¿Qué pasa? Y mis organizaciones en un perfecto equilibrio también alcanzan ese puntaje, ya ese puntaje, ya esa comisión diaria, discúlpenme, ya es de 240 dólares que pueden ser diarios. Cuando llegamos a un puntaje de 2.400.000, la compañía me dice, Natalia, ya no tienes que comprar más bajo tu ID. No es que no puedas comprar más, no, sencillamente hago esa compra a través de la ID de alguno de mis líderes que esté trabajando para ayudarle a subir de nivel y que comisionen más. Y aquí analicemos algo, ¿qué compañía te dice que no compres más bajo tu ID? No ninguna, solamente Atomy. O sea, Atomy analizamos recompensa, fidelidad. O sea, que tú ames los productos, que tú consumas los productos, llega un punto en que Atomy te da una palmadita y te dice te felicito. Y esta es la forma de recompensa. Distribuye tus puntos personales en tu organización. Cuando esto ocurre, la comisión ya es de 360 dólares diarios. Y de aquí hacia abajo ese puntaje personal ya no tiene que crecer más. Pero cuando las organizaciones hacen 6 millones a cada lado, ya la comisión es de 600 dólares. Cuando el puntaje grupal sube a 20 millones en cada lado, me regalas el otro escalafón, hija, por favor, 20 millones a cada lado. Esa comisión diaria es de 1.000 dólares que pueden ser diarios. Y tenemos aquí un tope máximo. Un tope máximo, aquí también se va a acumular un puntaje máximo grupal que son 50 millones. Ya, cuando llegamos a este punto donde hacemos todos los días 50 millones en puntos, ya la comisión es de 1.200 dólares que recuerda que pueden ser diarios. Ahora, aquí pasa algo con Atomy, pasamos a la siguiente diapositiva y es que esas personas que llegaron, empezaron hace 12 años y que hoy están generando bonos por 300 mil dólares, 100 mil dólares. Entonces, esas personas que lograron llegar a la cima del éxito, esas oportunidades que ellos tuvieron, las tenemos también nosotros, ya que el plan de compensación nunca ha cambiado ni un punto ni una coma. Es un plan de compensación realmente muy justo, o sea, aquí no hay ese temor de que, no, es que los primeros que empezaron, claro, se taparon, porque es que el plan era diferente. No, 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 aquí no existe eso, ya que en Atomy, en este residual hay un tope, o sea, hay un límite de comisión que es 50 mil dólares. Tú aquí vas a generar comisión hasta 50 mil dólares, repito, en el residual. Ahora les voy a explicar la segunda forma de ganar, que son los niveles de maestría. Ustedes ven esa escalera, ¿cierto? En esa escalera están graficados uno a uno los niveles de maestría, son siete. En la noche de hoy les voy a explicar dos niveles de maestría que es Sales Master y Diamond Master. Ya cuando les explique Diamond Master, la dinámica se repite y ustedes me van a entender, ¿ok? Seguimos. Sales Master, ¿qué debemos hacer para llegar a maestro en ventas? Lo primero que debemos hacer es tener un puntaje personal de 700 mil puntos de valor, o sea, que en el transcurso de que, desde que tú empezaste a comprar en Atomy, un año, dos años, qué sé yo, llegues a 700 mil puntos de valor, ¿sí? En puntos personales. Y tus dos organizaciones, la izquierda y la derecha, generen 2 millones 500 cada 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Y yo quiero que me entiendan porque esta es la maestría más importante. Antes, las personas que no hemos llegado a Sales Master, debemos entender que antes de esa llegada, nosotros estamos en modo construcción. Construyendo equipo, construyendo tu organización de la izquierda y construyendo la organización de la derecha. En Atomy debemos tener algo y es mucha paciencia para entender que Atomy es diferentísimo a todo lo que hemos visto. Aquí, Sales Master, ¿me dices Sales Master en un mes? No. Antes de llegar a Sales Master es un trabajo de construcción que podemos comisionar en ese transcurso, sí. Desde la primera vez podemos comisionar, pero debemos construir. Cuando llegamos a Sales Master es porque ya tenemos dos organizaciones, una a la izquierda y una a la derecha, muy robusta. Tan robusta que cada 15 días te generen 2 millones 500 cada organización. ¿Ok? Del primero al 15 o del 16 a fin de mes, una a las 2.15. Cuando yo califico a Sales Master, la compañía me da un premio. Aquí en Colombia son dos sistemas completos de EFEN y un sistema a cuatro pasos. Cada vez que yo subo por primera vez a una maestría, la compañía me va a dar un premio. Entonces, seguimos. ¿Cómo hacemos para subir de Sales Master a la siguiente maestría? Vamos a empezar a subir esa escalera al éxito. Bueno, con Sales Master lo primero que yo debo tener es aumentar, volver más gordito el puntaje personal y llegar a 1.500.000. Y que ya teniendo esos equipos tan fuertes, empiece yo a ayudar a dos líderes de la izquierda. Si quieres, a más, tres, cuatro. Entre más tengas, mejor. Pero la compañía me pide solo dos. Dos Sales Master a la izquierda y dos Sales Master a la derecha. ¿Ok? Así, de esa manera yo subo a Diamante. Ahora, recordemos que cada vez que yo subo a una maestría, la compañía me va a dar un premio. En Diamante son dos sistemas completos de EFEN, un cuatro pasos. Aquí hay un iPad, pero realmente para el capítulo de este mes son tres millones de pesos. Ya no me van a dar un premio tecnológico, sino tres millones de pesos. La primera vez que yo suba a Diamante. Ahora, un Diamante está generando ingresos entre 4.000 a 8.000 dólares todos los meses. Yo creo que esto, en cualquiera de los países en los cuales nos encontramos, esto es buen dinero. Seguimos. Vamos a ver las siguientes maestrías, abuelo de pájaro, porque se repite la misma dinámica. Ahora, para llegar a echar un Sales Master, lo único que tengo que hacer diferente es llegar a 2.400.000 en puntos. Y recuerden que de ahí en adelante ya no tengo que aumentar más este puntaje. Y se repite la dinámica. Tengo dos Sales Master a cada lado. Ahora, yo la idea es que ayude a subir esos Sales Master al mismo escalón donde yo estoy, que es Diamante. ¿Sí? Solo así subiré a Charón. Y así, una a una, cada una de las maestrías. El siguiente es Star Master, es ayudar a esos Diamantes a subir a Charón. El siguiente, que es Royal, es ayudar... Sigue, por favor. La siguiente maestría es ayudar a esos Charón a subir a Estrella. Ahora, para Maestro Corona, que es la antepenúltima maestría, es ayudar a esos Maestros Estrella a que suban a Royal. Los ingresos desde Charón hasta Corona están entre 10.000 a 50.000 dólares. Y los premios ya no es producto, ya es bonos en efectivo, dinero, ya son viajes, automóviles, mejor dicho, cada vez esto se pone mejor. ¿Ok? Aparte de los ingresos mensuales, vamos a ver la última maestría. Ustedes se van a... Las personas nuevas que están acá se van a quedar sorprendidas. La misma dinámica, tenemos el mismo puntaje. O sea, recordemos que desde Charón ya no tengo que comprar bajo mi ID. ¿Ok? La idea es ayudar a esos Maestros Royal a que suban a Corona. Solo así subiré a Imperial. Y uno de los premios que nos da la compañía cuando llegamos a Imperial es este. Un millón de dólares en efectivo. ¿Cómo les quedó el ojo? Un millón de dólares en efectivo. La compañía Handhill Par empezó este sueño, porque en ese momento era un sueño todavía, llamado Atomic con solo dos productos. Dos productos no más. Y solo 17 personas. ¿Ok? Solo 17 personas. No tenían el sistema, esta tienda maravillosa que tenemos, la plataforma, el canal, todo lo que tenemos ahora, no lo tenían en ese momento. Era una oficinita chiquitica, con un letrero en papel que decía Atomic. Así de sencillo. Y este señor que es Handhill Par, era el, aquí decimos en Colombia, el todero. La secretaria, el secretario, el gerente, el mensajero, era el todero de la compañía. Así de sencillo. Y él empezó este sueño con 17 personas. Con solo dos productos. Y no habían las herramientas tecnológicas que hoy tenemos. No había esto. Y de esas 17 personas, nueve ya se convirtieron en Imperial. Este año tuvimos dos Imperial, dos ascensos de dos Imperial. ¿Qué cosa? A mí se me eriza la piel. Nueve personas que ya alcanzaron libertad financiera, recibieron un millón de dólares. Y ustedes saben cuánto genera un Imperial mensualmente, desde el 100.000 a 400.000 dólares. Todos los meses. Todos los meses. Este señor que ustedes ven ahí, era un taxista del sur de Corea. Era como un conductor de una plataforma, llamémoslo así. Y él quebró, cuando entró a este trabajo, entró por apuro, porque le tocaba, porque no tenía más. Porque él todos sus ahorros que había hecho durante toda su vida, los perdió en un negocio que emprendió. Y nunca, nunca, nunca surgió ese negocio. O sea, ese negocio nació quebrado y realmente así quedó. El señor perdió todo. Y las historias de todos los Imperial son así. No hay un solo Imperial que diga, ay, no, es que yo tenía mucha plata, estudios, doctorados, maestrías, vivía en un lujo de casa. O tenía ya la gente y la metí. No. Ninguno. Ninguno. Todos en situaciones muy complejas. Incluso la mayoría no tienen estudios universitarios. Y varios de los Imperial ni siquiera terminaron la escuela secundaria. Si ellos en esa situación pudieron hacerlo, tú y yo también lo podemos hacer. Cuando ellos empezaron, y les cuento aquí algo muy pequeñito. Cuando ellos empezaron, había Imperial que no tenían para comer, es más. No tenían para vivir y se quedaban a dormir en la oficina. Y no tenía para comer. Y Jangel Parque también estaba quebrado, el presidente de la compañía. De lo poquito que tenía, reunía y les compraba pan y café a los que estaban ahí para ayudarlos a calmar el hambre. O sea, personas que realmente tenían hambre. Y hoy están generando ese dinero. Entonces, los animo a todos a que abran los ojos. Si tú ya estás en Atomy, pero tienes dudas o te hace falta el empuje. O sea, esta es la compañía. Es una compañía muy generosa y es una compañía hermosísima. Ahora, lo que más motiva y una de las cosas que a mí como mamá de tres hermosos hijos. Es que este negocio es heredable por tres generaciones. Es un negocio donde tú vas a alcanzar la libertad financiera, pues que no solamente tú. Digamos que te vas a pensionar y cuando tú te mueras, pues se muere la pensión contigo. No, ese negocio va a llegar hasta tu tercera generación. Tú faltas y pasa a tus hijos. Faltan tus hijos y pasa a tus nietos. Es un negocio bellísimo, bellísimo. Como dice una de nuestras hermosas líderes, Verónica, este negocio rompe cadenas de pobreza, cadenas de miseria. Sí, eso es algo realmente impresionante. Ahora, si algo de lo que yo te conté o lo que te contó mi hija te llamó la atención y tú dices yo quiero, pero no sé cómo y cómo era esto. Pues todos empezamos así. Todos empezamos y me gustó, pero yo cómo hago, pero yo y qué hago. No te preocupes, mira. Este es un equipo muy bonito. Ahora, Atomy tiene un sistema de capacitación que se robustece con el tiempo. O sea, ha ido perfeccionándose. Porque los Imperial, los primeros que empezaron a tener todo esto, nosotros sí lo tenemos. Tenemos Academias de Éxitos, Seminarios, MasterTool. Tenemos todas las capacitaciones que nos da la compañía. Estas conferencias, que es parte de la capacitación. Esto es el sistema. Esto es un gran sistema donde lo primero que tienes que hacer es conectarte a todo lo que tú ves ahí, esos circulitos. Es lo primero que tú debes hacer. Conéctate primero con tu líder. Conéctate con las conferencias. No faltes a las capacitaciones ahí conectado, preguntando, enchufado. O sea, es como una esponjita, como una esponjita, como una esponjita. Es lo primero. Miren, Atomy nos da el 99%. Nosotros solamente tenemos que dar el 1%, ¿ok? Así que te animo a hacer este negocio. O sea, no, no, no. En esos momentos no permitas que las barreras mentales y los, y como, como esos miedos que nos paralizan, tomen poder. Sencillamente, hace un exorcismo mental, como digo yo, y dile sí a Atomy, porque en Atomy vale la pena ser. Y lo despido con esta hermosísima frase de nuestro querido genio, porque es un genio maravilloso, Robert Kiyosaki. La gente no tiene paciencia para construir un negocio por tres años, pero tenemos la paciencia, la tolerancia para ir al trabajo durante 40 años. Oye, a todos ustedes, a mis socios, a mis amigos, a los que están haciendo el negocio conmigo, a los que todavía no lo están haciendo, les digo con todo el corazón. Empiecen este nuevo año con fuego en el corazón, no se rindan, construyan un legado, no solamente para ustedes, sino hasta para su tercera generación. Eso solamente lo vas a conseguir, Atomy, aquí en Atomy. Tienes los mejores productos del mundo, un recurso tecnológico maravilloso que es la plataforma. Tienes un equipo maravilloso, tienes una compañía hermosísima fundada en unos principios que solamente Atomy, Atomy, todo Atomy es único. Es una compañía única, única, única. Y lo que se viene, lo que se viene con Atomy, por Dios, no dejen pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron al final.